Emocional es un concepto nuevo dentro de la psicología y se refiere a todos aquellos beneficios que favorecen directamente al bienestar de los trabajadores y a su percepción de ser considerado como personas valiosas dentro de la organización. Es decir, se refiere a los incentivos agregados al aspecto económico que se le otorga a las personas que por parte de la organización a fin de hacer más agradable su vida laboral y mejorar su calidad de vida, sus relaciones al interior del lugar de trabajo y también propiciar su salud mental. No obstante, el salario emocional no sustituye al sueldo, ya que la retribución monetaria es la forma principal de compensación que recibe una persona por su trabajo. El siguiente ejemplo permite comprender con mayor claridad el significado del salario emocional. Imagínense a alguien que gana un muy buen sueldo, pero cada día despierta agobiado y acude al lugar de trabajo obligado por las responsabilidades, donde sabe que debe enfrentarse a diferentes tipos de presiones y el ambiente laboral es negativo. Y además, donde no se siente valorado como persona. Por otra parte, imaginémonos a una persona que recibe el mismo sueldo, pero cada día se siente alegre y motivado para concurrir a su empleo, puesto que le gusta porque las personas que le rodean y el ambiente es agradable. Además, donde sabe que su trabajo es reconocido. Algunos tipos de salario emocional son los siguientes. Reconocimiento. El hecho de que los superiores sepan valorar los logros de un trabajador es algo esencial. Esto se puede llevar a cabo con acciones como reconocimiento público o con medidas como bono u otro tipo de incentivo. Los beneficios sociales. El hecho de que la organización ofrezca este tipo de beneficios es un elemento clave en cuanto al salario emocional. Y estos son, por ejemplo, los seguros de salud, los convenios con gimnasio y otro tipo de actividades que son gratos para las personas. Iniciativas de salud laboral, como por ejemplo, cursos de alimentación favorables, talleres de gestión del estrés y otro. Programa de capacitación. Disponer de opciones de formación que le permita a las personas ir mejorando las habilidades que tienen y a la vez que le permitan ir ascendiendo en su lugar de trabajo. Algunas ventajas que el salario emocional le otorga a los trabajadores. Aumento del bienestar y de la motivación psicológica. Cuando el trabajador percibe que la empresa se ocupa de sus necesidades personales y reconoce su trabajo, se siente más valorado y motivado, reduciendo así el estrés y aumentando su compromiso y la motivación con su trabajo. Oportunidades de crecimiento personal y laboral. El salario emocional puede adquirir formas de oportunidades de autodesarrollo y capacitación. La formación ayuda a los trabajadores a adquirir nuevas capacidades que fomentan su desarrollo y le dan oportunidades de mejorar el estatus que tienen dentro de las empresas. También, este tipo de salario tiene grandes beneficios para las organizaciones, como la siguiente, incremento del compromiso y la fidelidad hacia la organización. Es sabido que un trabajador que está alegre, que está contento, es fiel a su organización, adquiriendo una visión y un compromiso pleno en el desarrollo de sus tareas, reducción del ausentismo al trabajo y también disminuye el índice de rotación del personal. Al contar con empleados satisfechos, estos no buscan cambiar su trabajo porque los índices de rotación de personal descienden notablemente, mayores índices de producción, lo que repercute positivamente en los beneficios de la empresa. Muy buenas noches, esperando que este comentario, como siempre, haya sido de utilidad y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.